Hola amigos, buenos días, pues miren, el día de hoy estamos aquí en casa de mi mamá, nos venimos unos días aquí a Veracruz y pues bueno, mi mamá está consintiéndome después de, quién sabe, muchísimos años que todo veníamos, y me dice, te voy a hacer unas picas, y le digo, no, no trabajes, no, sí, cuántos años sin vernos, imagínate, no, es que yo vivo hasta Alaska, por eso no nos vemos tan seguido. Pues miren, aquí estamos, con la patrona mayor, que es mi jefa, aquí está la patrona mayor. Changamonas, miren, mi domadora es la más chiquita, mi domadora es la mediana, que es mi jaleca, y mi domadora es la más grande, que es mi mujer. Ahí está, atascándose, miren lo que me voy a comer, ay papá, ay papá. Dos picadas de mole, y tres de salsa ranchera, miren, con rábanos que me gustan, le vamos a echar chispoles, ahí están los chispoles, miren. Ay papá, atascate Matías. Son purpos, hijo. Sí, sí. En su tinta. Pues bueno, vamos a ponerle aquí unos poquitos de frijoles, a las picaditas, a ver. Los frijoles, los frijoles bien legales. Porque estás en Veracruz, como la picada de ingles, o la picada de rábanos. A ver. Muy leca. Tienes que seguirte cautivando a tu marido en la cocina, hija. Sí. Cuando llegue yo ahí, vamos a hacer cosas ricas. La repostería casi no la hago por no comer yo. Pero a mí me gusta mucho hacer cosas, o estudié, dos años de repostería. Ay, las gelatinas las haces todo el hecho. Eso tenía yo planeado. Es que yo hago, pero... Es que... Yo estoy planeado, había planeado eso, hacerle. Pero como se me vino el mundo encima de que todo estaba por en casa de la fregada. Unos chavos... Más antiguos, ¿no? Exacto. Pero Erick, él tenía siete años trabajando ya. Les quiero mandar saludos a mi papá. Para su trabajo, que pues bueno, mire, jefe. Desafortunadamente no pudo estar usted y me estoy comiendo las picadas por usted. Mira. Está me chupo los dedos, está muy rica. Ya me las acabé, no va a haber usted. Pásame el rabanito. Dejeme la rabanito. Dejeme la rabanito. Dejeme la rabanito. ¿A poco hay más rabanito, no? No, pique todo, nomás que son los cuatro. ¿Qué, mi hijita? Aguacate. Aguacate, dale aguacate a mi niña. Tengo. Ya. Pero es que me están mandando mensajes de mi trabajo, me chupo. Ahí hay más aguacate. Pues si tiene nada. Mala, ya cambié la contraseña del celular. ¿Su aguacate? ¿Quieres aguacate ese? Ay. Yo te estoy preguntando de tu aguacate ese. ¿Dónde cae aguacate? Yo quiero mi aguacatito. Bueno, gente, pues así quedó este videíto pequeño. Ya nos vamos a comer la última picadita. Miren, me comí seis picadas. Pero la verdad vale la pena, están muy riquísimas. Ya extrañaba esta picada. Yo le decía a mi esposa, ay, cómo se me está con la picada de mi mamá. Le decía. Y miren, se me hizo. Después de dos años, volví a comer estas picadas. Te faltó una bala de las tortas y colapas. Al rato voy a traer más bolillos. ¿Qué crees que va a ser tu papá? ¿Qué va a ser? Mejor no los traigas porque tu papá los va a traer. Porque va a irse a la tienda, a la zanja. Donde está la iglesia donde tú ibas, que está la gasolinera. ¿Cómo se llama esa calle? ¿Prin? ¿Prin? Sí. Ahí está la zanja. Tiene años de existir esa tienda. Desde que estaba sin pavimentar esa calle. Va a traer el lomo y va a traer jamón en vinagro. Para hacerte una torta como tú quieras. Para, no. No, si te va a ir, pero no va. Nos vemos en el próximo video. Recuerden. Denle like a los videos. Compartan el canal para que se sigan difundiendo todos los videos. Saludos hasta Madrid. Ahí a la nueva persona que se acaba de suscribir al canal. Le mando muchos saludos a todos los que se han suscrito por ahí. Gracias por suscribirse y apoyar el canal. Ahí estamos pendientes. Que tengan una excelente día. La próxima. ¡Gracias!